Hola a todos, Alex, habla, estamos en The Witcher 3 y vamos a continuar, entonces lo dejamos... Ah, vale, hicimos... Ok, sí, tenemos que informar a la duquesa del tema este. Vale, vamos a hacer una cosa primero, que es ir al mapa del mundo. Y... Vale, vamos a hacernos... Vamos a ir al puerto, al tepe, y vamos a hacernos tepe desde ahí hasta el armero maestro y le vamos a vender todo lo que tenemos. Y miramos a ver qué hacemos, ¿vale? Desde aquí... Ya he dejado de usar el mando de la Xbox, bien... De la 360. He cambiado al mando de la Xbox One, al de la Xbox One normal, al negro, y el otro, el rojo, lo dejo para la consola. Pero es muchísimo más ligero, tío. Me vuelve a funcionar, no sé por qué. Me dejó de funcionar, yo creo que era el cable o yo no sé qué, pero en fin. A ver, vamos a vender esto y ahora vemos qué hacemos. Debería informar a la duquesa, sinceramente, de lo que hemos encontrado. Es principal y quiero saber qué cojones opinas, sinceramente, porque se quedó interesante en ese sentido de... De saber quién es el que le está... Porque sabemos que le están... Chantajeando, entonces quiero saber quién... Tiene los huevos de chantajear a un vampiro maestro, ¿sabes? Quiero decir, hay que tener cojonazos bien gordos para darle al tema. Así pues, vamos a ir a hablar con la duquesa. Hasta luego. Podríamos quizá hacer una cosa, un segundo. No, no quería. Me falta grifo manticora, lo sé, lo sé. Nada, da igual, venga. Iba a hacer una cosa, pero no tengo suficiente dinero. Tengo muy poco dinero, es verdad. Aún vendiendo lo que acabo de vender... Sigo teniendo muy poco dinero. Y hacer los lingotes de la meteórica esa... ¿Cómo se llama? Meteórica... ¡Ah, no me sale! Bueno, esos lingotes valen un huevo. Entonces no puedo... Debería avanzar un poco más. Las misiones de la historia deberían darme dinero, tío. Porque solo te dan dinero los contratos y lo que tú vendas. Pero las misiones de la historia te dan un montón de experiencia, que está bien porque subes de nivel, pero no te dan... No te dan dinero. Entonces, claro, en el juego principal, si solo juegas al juego normal, está bien. Te sobra la pasta, pero... En cuanto te metes en las expansiones, prepárate a llorar, ¿sabes? Madre mía, la Virgen Santísima. Qué cosa más bonita del juego. Vamos a tener que dar toda la vuelta, ¿verdad? Para ir a ver a la de esta. Pero bueno, no la hemos visto desde que llegamos, ¿eh? Cuando llegamos que hicimos aquello de ir a buscar... Vinimos aquí en caballos, ¿acordáis? Corriendo y buscamos al... Al que estaban asesinando en ese momento. Desde ese momento hasta ahora, que han pasado un montón de episodios, no hemos vuelto a hablar con ella. Así que... A ver qué opina. A ver si se lo cree, porque... Sabemos que está matando... El Deathlap está matando a gente, así que... A ver si realmente se cree que es verdad que le están... Chantajeando. ¿Y quién? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién? Voy a haberme hecho TP hasta aquí. Habría sido bastante más inteligente. Eh, no hemos entrado en este sitio todavía. Es verdad, no habíamos entrado aquí. A ver... ¿Qué te calles? ¿Qué te calles? ¿Qué te calles? A ver... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué te calles? ¿Qué te calles? ¿Y Buckthorn? ¿Cuándo yo era un niño, Granmama Ademarta siempre aclaraba que Buckthorn... ...drives de vampiros? ¿Selver Swords es tu mejor opción para mantenerlos a la base? Pero no se va a hacer el trabajo, porque solo un vampiro más alto puede matar a otro de su tipo. Por favor, Geralt, pégale un guantazo a este tío. En serio. No lo hagas, van a morir. Van a morir 40 personas, ¿no? Un vampiro superior, te lo acabo de decir, me cago en la madre de Dios. ¿Tú eres tonto, tío? ¿Tú eres tonto, tío? ¿Por qué no le explicas lo que está pasando, tío? ¿A ella? ¿A la duquesa? ¿En serio? Es un camino más allá de ser algún monstruo. Este es un ser poderoso que ha caminado el mundo por centros. ¡Ja! ¡Imposible! Si tan grande es su poder, ¿por qué no han matado o nos ensalado? No me usualmente medlan en nuestras cosas. Que es lo que no se ha entendido de que no podemos. En serio, ¿eh? Hablar con él. Eso tampoco me queda muy claro, pero bueno. Los vampiros, son como nosotros, motivados por emociones, no por instintos. No solo son inteligentes a un extremo, son emocionalmente... ...rich. Capable de sentir muchas cosas, incluso amor. Este hombre se enamoró con una mujer, una humana, y él va a hacer nada para mantenerlo de maldad. No te confío que sugeremos que dejemos que el matrimonio de Milton sea libre. O esperamos hasta que se muerde de nuevo. Tenemos que rendirlo sin peligroso, tan rápido como posible. Sí, mejor lo primero. Hay que liberarla, ¿no? Me cago en Dios. ¿Eres duquesa o también aparte de que eres imbécil? ¿Por qué no entendéis algo tan jodidamente simple de explicar? No entiendo, tío. No sé, me parece súper lógico lo que he estado diciendo que eran, ¿no? No. Sí, bueno. ¿Qué hablas? Se va a beber ese vino y vas a ver de dónde viene. En Tucson, el vino es sagrado. Aquí no hay una cosa como una caja de vino, o las frutas de ahí. Son frutas de una caja de Est-Est, Hervelus, Fiorano. ¿Tu gracia desea verme? ¿Voyer? ¡Voyerle el papel de papel! ¡Vaya puto amo, ¿no? ¡Mmm! 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 Oliendo una gota, tú. ¡Hugh! ¡De Burgundy! ¡Clarity! ¡Hi! Es simple, San Real, el 1269 Vintage. ¡Eso es... ¡Eso es imposible! El vino es producido en Castell Revello, especialmente y exclusivamente para la tabla de Jucal. ¡Uuuh! Es alguien de la corte, entonces, ¿no? ¿Debemos? Es verdad, eso ha sido curioso, ¿ves? ¿Eso es lo que has hecho hasta ahora, prácticamente, sí? A ver, si. Lo que sea es tan peligroso es tan peligroso. ¡De Guadalooza debería ir solo! ¡Me está bien ver que ver que ustedes, compañero, finalmente, agree con algo. Pero no tengo mi decisión. ¡We shall go! ¡Acompañado de la que se hayan Strategicgarth, ¿no? ¡Sos vosotros, Capitán, y Geralt! ¡Me irá viajando incognito! Seguro que no se dan cuenta si te llamo en Henrietta Venga, vamos Seguro que no te conocen en Toussaint Si te llamamos en Henrietta y te ven, es poco probable Seguro que si ven a alguien a quien todo el mundo debe conocer Que es el guardia personal de la duquesa Y un brujo, nadie hablará No llamamos nada la atención, por mucho que te tapes No es nada, vamos Y yo con la cabeza de la bestia ahí colgando tú Alguien de la corte, alguien de la corte Alguien tienen poder suficiente para mover los hilos Como para conseguir ese vino, por lo que se ve ¿Eh? ¿Este vampiro? ¿Has enfrentado a su tipo antes? Sí ¿Cómo se acabó? ¿Lo mató? No tenía que luchar, no había matado a nadie ¿Has oído de alguien que defiende a ese vampiro? No, de un hombre que defiende a uno, claro Pero no lo conseguimos matar Yo creo que no me entienden cuando les hablo, ¿verdad? Porque creo que se lo he explicado ya En la conversación que acabamos de tener Vale, no corren conmigo Así que vamos a ir simplemente al trote ¿No habláis? No me contéis ¿Oye? Ahora mismo el pavo este debería flipar de verme pelear O sea, debería entender la increíble diferencia que hay entre él y yo Y si yo no puedo contra un vampiro superior Él mejor que se eche a cagar No está haciendo nada, ¿verdad? ¡Míralo! Buenas Madrinilla, estás atravesando un árbol Te encuentras bien Quieres que hablemos ¡Hala, cogen por culo! ¡Hasta luego! Cuéntame más sobre este árbol Castel Ravello Es el mejor en Oltusa Un maestro de la vainilla de la vainilla Fabricio ¿Quién es confiante? Él ha mantenido su poste durante años No había ningún problema Hasta ahora Quiero saber tus pensamientos, Gerard El son real stale ¿Cómo se acabó en los papeles? ¿Quién es de la árbol El vampiro Puede ser un servidor Puede ser el steward Puede ser el vino Que se ha robado Justo de la estación Sabemos cuando llegamos No es muy bien Sí, todavía no sabemos exactamente Cómo cojones Ha ocurrido esto Pero lo sabremos Pero algo de por aquí Tiene que ser O sea, yo dudo que lo hayan robado Debe ser alguien de la corte O derivados Capitán de la Tour No esperamos Any visitantes From the palace ¿Cómo son las asuntos En la corte? No, sin duda Has escuchado Of the beast of Beauclair Well, with our hands full Especially since the rogue Last attacked In the palace gardens I Trust her illustrious highness Was not harmed Kind of you to ask Master Fabricio I am well Your Your grace We were not warned I shall order The salon prepared At once That won't be necessary As you can see We are not here On an official visit More el traje que lleva Pero, tío That's really Might I ask then What has brought you To Castel Ravello Vamos a hablar con él Lo primero Good to see you Got some questions In this land It is seen as polite To introduce oneself Before asking any questions Geraldo This is Geralt of Rivia A witcher He has come to Toussaint On my personal invitation Which is to say Which is to say I expect you to treat him With the utmost respect Of Of course Your grace Did you hear that witcher? Fabricio will be delighted To answer your every question Want to talk about Saint-Réal I am at your service Balagania The Saint-Réal How many vineyard workers Have access to it? One might say Only I do Not like you make the wine all alone At least a dozen others work here I see you've little notion How wine is made Grapes travel a long road Before they become Saint-Réal The workers Assist me only to the stage Of fermentation I see to the maceration personally And let no one near the fat Workers again Assist me during barreling But then I seal the aging barrels myself Each as effing The wine lies in the cellar Gains character Once this process is complete It becomes Saint-Réal And as it happens Only I have the key to the cellar in question Si ya, pero no está ultra fortificado Quiero decir, no es un puto banco ni nada, ¿no? Es un sitio que puede joder With our own garrison Guards who have served here for years And would answer with their heads for the wine We're not getting anywhere asking questions, I see It's a waste of time Me da tacuanazos, basta, ¿no? How am I to understand this? Master Fabricio We have proof someone's gained access to Saint-Réal Someone who should not have Which means one of two things Ethan, you lie to our face Or you are an idiot Who has had wine stolen from under his nose And not even realized it In either case, you shall answer for it But, but Silence And listen I shall inspect the barrels in person Thus giving you time to reflect When I return, I expect to hear answers Madre mía, eh, no, se acojonan, eh Remind me Where is this unreal stored? In In the main cellar, around the corner I'll show you I shall find it Give me the key to the cellar And wait here Of course Your grace Here it is Come No creo que este No creo que este tío sea el que está El que está Jugando con el vampiro Lo que sí puede ser es que otra persona le esté jodiendo a él Para que él le dé acceso al vino Eso sí puede ser He has his flaws But I would never suspect him of such a thing He's been very loyal He owes all he has to me His father Fritted away the family fortune He left his son An encyclopedic knowledge of wine That is poor Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello Only then did he come into his own ¿Ves? Aquí puede entrar el que sea, tío Sobre todo un vampiro Tú me dirás ¿Sabes? Si es un vampiro el que está chantajeando al Al Detlaf, por ejemplo Puede entrar aquí O un monstruo O alguien poderoso Yo puedo entrar aquí Vamos Easy Easy peasy Sobre todo un vampiro Let's see if all the barrels are present Here's the inventory ledger Hmm, vintner's log Fermentation completed with no complications Tapped above sediment line Here it is, periling Hmm, everything lines up at first glance Neatly and thoroughly documented Then we must follow our other lead Benoit said the stain came from the 1269 vintage Let's find it Sabe la añada, tío Hijo puta Oliendo una gota, eh ¿Y si se lo ha inventado? Uy Eh, es esta, ¿no? Voy a robar todo lo que pueda Coño, ¿no es aquí? Ah, vale La historia del est Este es el vino, ¿no? Coño Carta sospechosa Ah, vale Esto es lo de La carta que le enviaron a él Para Para lo de Chantajearle, coño Esto lo vimos Lo vimos, lo vimos Y el vino este me da un poco igual Eh Martillo de madera Ah, vale Coño Será este entonces, ¿no? Fiorano Dandelion's favorite Adores it Ah, este es entonces Ah, sí That's a sophisticated Palette of his Got Pamino over here Perdón Coño, entonces, ¿cuál es? ¿No es este? Ah, no Que hay piso de arriba Cojones Me estaba volviendo loco Ahora, digo ¿Qué está pasando? Sangreal Dos y setenta Dos y setenta Vintage That's the wrong year Keep looking Voy, voy, voy No tiene cartel Eh, uno de esos dos Es verdad Oh, aquí estamos Right here Twelve sixty nine What now? Let's see if any barrels are empty Want to open them? For now, a knock will suffice If you hear a hollow thud We will have found what we seek Uno va a estar hueco El último Full Hmm Looks like all the barrels are full Dead end, I'm afraid Full they are The question is Are they full of some real? Grab a tap and a hammer We shall open them one by one Martillo Ah, el martillo lo llevaba todo ya Como lo he visto ahí abajo Creía que era para No sé Un trasto de esos Que después se paras en madera Y tonterías así No se pierde un pedo de cojones ¿Verdad? Vale a caña mujer Tengo que salir preparado Oh, agua? Maestro Fabricio, veamos lo que tiene que decir sobre esto Uh, seguramente no sepa nada O a lo mejor no os diga ahora que le han estado jodiendo a él también Oh, fuck Vaya bitch slap Fabricio, yo estoy muy decepcionada Pero tu gracia, yo... Tú eres un paso hacia atrás de la cabeza Habla la verdad y aún podrás mantenerlo Yo, yo, yo admito Yo, yo, yo perdí un par de sorrisas Yo le pregunto a ti que me perdí ¿Por qué lo hiciste? No pude resistir La suma que ofrecen, fue... Enormeo No parece que tengas problemas de pasta, ¿sabes? No lo entiendo, tío No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Ay, la codicia Te van a matar igual, compañero Sí, eso Además, se darían cuenta de todas formas, es verdad ¿Pero si manchó la nota que le estaba enviando al otro? O sea, a ver si estaba... No lo entiendo O sea, ¿qué decir? Se le cayó una gota del sangre real en la nota que estaba siguiendo para Deathlath Y la dejó ahí Es una barrica entera, ¿cómo cojones la diste? ¿Qué? ¿Es así? ¿A la última vez que los viste? O sea... O sea... Es decir... Un poco de días ha pasado... Un mensaje ha llegado... Uuuh... Pues yo se lo entrego... Yo lo llevo, verás las risas... Uuuh... Uuuh... Eso es pena de muerte seguro ¿Qué ahora, witcher? Pues hay que entregar una barrica... Claro... Estoy preparado Tiene que haber algo más detrás de todo esto, tío... Porque es un noble y tal... O un aristócrata y tal... Pero hay que ver por qué... Porque de nuevo... A todos los que han matado era porque han... No han cumplido los valores de la caballería estos... Estos son los valores... Estos del honor y todo el rollo... Así que... Tiene que haber un motivo más allá... Apenas llamar la atención, Geralt... Nooo... En serio... Tocan a la puerta... Dando un segundo, porfa... Es maravilloso, eh... Que no pueda parar esto de ninguna forma... Porque no puedo pararlo, tío... Solo puedo omitirlo... Me cago en la puta, tío... Ah... Bueno... Ha empezado todo el rollo este... Lo siento, pero no puedo pararlo... De ninguna manera... Lo único que podía haber hecho era... Era pasar la... Lo único que podía haber hecho era pasar la secuencia... Pero no podía poner pausa de ninguna forma, tío... Lo cual me tocan mucho las narices... Porque además la persona que ha tocado se ha equivocado de piso, tío... Estaba buscando a la persona que vive al lado... No a mí... Me cago en la puta, tío... Si tocan... Ni lo abro, voy... O sea... Si ahora vuelven a tocar... Paso, eh... Lo siento, macho... Me da mucha rabia, tío... Uh... Ornith... No sé quién es este tío... Ya ves... Los he puesto vinos, ¿no? Hay que pillar todo lo que hay en los cuerpos... Antes de que acabe la secuencia... Bueno, cuando acabe la secuencia... Ah, quiero cogerlo todo A ver qué pasa Ah, vale, no han esperado, vale, ok Venga, tío, no me cuentes historias ahora No, eres tú Pues ya está Hago mi trabajo, tú haces el tuyo y todo el mundo es feliz Ahora pues ¿Cómo? Te veo muy tranquila, tío Pero bueno, vale, hemos capturado a uno, ok Eso es lo que ha pasado, vale Cuéntame Déjame a mí Debo ser mejor para torturar y eso Correcto Ah, soy un brujo Miedo Sí, coño, que vas a morir, cojones, que es lo que no entiendes Vale, caña, venga Te voy a matar yo, o sea que habla ya Cintriano No Cintriano, el Cintriano Al menos tenemos un nombre, pero vamos No sé, tío No sé, tío, te veo muy a tope, eh Has tenido suerte que todavía no ha pasado nada Pero como nos ataque a alguna bestia y tal Y no puedas escapar, no sé yo, eh Si va a poder protegerte Seguramente sí, porque es una historia Pero digo, si fuera de verdad Oh, baby Ya ves, 1300 de experiencia, vámonos Datas, though Mola porque el bolso va a juego con su traje de De eso de sneaky Realmente no robó Lo que hizo fue comprar Eso sí que me interesa Lo confiado que parece No, no, eso está claro A ver si me entiendes Eso es obvio Oh, baby Hola Perfecto Perfecto Ser el puto amo Sí, sí Se están cubriendo muy bien las espaldas Detrás de todo esto O sea que no parecen No parecen tontos, eh O sea que no parecen tontos, eh No parecen tontos, eh Esto podría ser de cualquier persona, pero ella recuerda a su compañera femenina muy bien, como la reconocería En el cinturón, estaba Cecilia Bellant ¿El cantante? He oído de ella, ella dijo que era hermosa Oh, vamos a escuchar otra canción o algo de eso Seguimos a su casa, inmediatamente Cecilia no estaba allí, pero nos preguntamos a sus servidores Un compañero de cinturón aclaró que Cecilia es a conocer un cinturón de la noche Ella le invitó a una recepción montada por el Mandragora Vámonos Sería yo solo, probablemente, ¿no? Correcto Precisamente lo que vamos a hacer Nos, tu gracia Geralt y yo En ese tipo de compañía, el witcher podría usar mi ayuda ¿Dónde va a poder cepillar? Espero que sí, ¿eh? ¿Dónde me compro el traje, entonces? ¿No te gusta mi traje, si voy vestido de puta madre? Mira eso Apenas llamo la atención A ver A ver Voy a comprarme unos ropajes ¿Cuántas veces me he tenido que comprar ya ropas, tú? Hemos tenido todo tipo de misiones en las que he tenido que comprarme ropas A ver Soy tonto porque tengo mil viajes rápidos y no los estoy usando, tío A veces me acuerdo, pero muchas otras no Joder Por dios, con los ruidos, tío, en serio No sé si es por cómo está posicionada la puerta que da la calle o yo no sé qué cojones es Pero parece que tengo autobuses en las orejas Pasa una moto y parece que estoy en un circuito, tío Y si lo viera, viva en un pueblo pequeño, ¿eh? O sea, no es que sea... No es que viva en una ciudad ni en un lugar súper mega concurrido Por eso me hace mucha gracia, tío Meretriz ¿De qué viene el nombre de Meretriz? O sea, sé lo que significa, son putas Pero... ¿de qué viene? O sea, ¿de dónde viene la palabra Meretriz? Vamos a subir por aquí, ¿no? Digo yo Lo siento Es opcional, ¿eh? Podría ir así Pero bueno, seamos un poco decentes, yo que sé Buenas ¿Qué pasa, Pierre? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los huesos Las botas rojitas también Y los pantacas, ¿no? Máscaras es... Nada nuevo Máscara no hace falta, no lo han dicho Así que supongamos que no Ponte un atuendo Ponte un atuendo Es la misión No cómpralo Póntelo Así que... ¡Oh, papá! Los guantes dan igual siempre, pero... El pelo al final queda todo mal este pelo, ¿eh? Este pelo corto queda súper mal Como ella va de rojo y negro Me pilla del este también Para ir a juego con ella Te la podrás cepillar, ojalá, tío Ojalá puedas cepillarte a la duquesa Darle fuerte y flojo ¡No! ¡No! Quiero ver el tío este... ¿Qué cojones es? Sigo con curiosidad, sinceramente ¿Qué pasa, Enrieta o qué tal? ¿Cómo vas? Se le van a caer las bragas contra el suelo en cuanto me vea, tú verás Va a golpear muy fuerte contra el suelo ¿Y por qué eso no me sorprende? ¡Oh! Hostia, no llega, ¿eh? ¿Puede ser porque ha pasado algo? Como quiere ir solo y no llamar la atención Puede ser peligroso Hostia, puta Llevo mis guantes puestos ¿Una máscara? Yo qué sé, no me la he comprado porque no han dicho que fuera una fiesta de máscaras de estas, pero bueno Vámonos La puta de la que no vamos a saber quién es el tío este Seguramente le veamos, irá con máscara y nos comeremos una mierda bastante grande ¿Cómo encontramos a Cintrion? ¿Tienes un plan? El clave no es que lo leo Necesito preguntar a su compañero, Cecilia, primero Más probablemente levantar suspiciones Cuando encontremos a ella, encontremos a él Bien, bien estás Debemos seguir con cautión Ven, es nuestro turno ¿Vamos a entrar diciendo quiénes somos? O porque a lo mejor no nos dejan entrar si no decimos quiénes somos Señor, es un placer extraordinario Bienvenido que te invitamos a la soire de Mandragora Hoy en día me recomiendo que te dirigirte tu atención a las conferencias preparadas por artistas de nuestra comunidad Dale, caña Venga, vino en la máscara que ha llegado ¿Qué? Eso es lo que se ve Seguirá el orchid ¿Qué significan? Cecilia usa una en su cabello ¿Vale? Te lo reconocerás fácilmente por el orchid En el pelo, vale Dandelion siempre complaña de artistas siendo pobres como maizas ¿Qué pedazo de luna, coño? Tengo ganas de ver quién es, tío Vámonos Tengo ganas de ver quién es, tío ¿Me parece? Buenas cuantas bolas te pinturan 하시는 Está haciendo arte Pusate de esto No, espérate Voy a tirarle esto Joder Venga, vamos a hacer un cuadro Voy a lanzar 15, tío Son como granadas What an artist ¿Cómo se ha pintado por debajo? Estamos locos Debería ir rápido y hacer lo que tengo que hacer No porque tenga prisa, sino porque es absurdo Que nos estemos jugando tanto Y nos estemos arriesgando tanto Y yo venga aquí y me pongo a hacer jueguecitos con la pintura No tiene sentido para el brujo Hacer esto ahora mismo Tiene prisa Estoy seguro que tendrá mil momentos Para hacer estas cosas, pero Ahora no es el momento De pararnos y hacer esto Voy a hacerlo, ya que estoy a cabo Pero vamos a hacer otro ya Ah, vale O sea, que me iba a dar el cuadro de esto Por las alcobas Por las alcobas Hoy Entra en otra sin querer Oh, lo lleva Oh, lo lleva Ese es Hostia puta Do no disturb Chau, chau ¿Qué pidió? En serio, la vas a poder reventar, ¿no? Espero. Espero poder darle polla, pero de una forma intensa. ¿Por qué? Centrian noble, que te viste aquí. Quisiera preguntarte sobre él. Centrian noble? Ah, tienes que pensar que soy Cecilia. Oh, mierda. Orchid me confuso. Te dije no mover. Como ella concluyó su performance, Cecilia tiró la flor en la audiencia. Lo he escuchado, pero no vi al nobleman. ¿Quién es? Por favor, algo. Vaya bragas tú. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tiene una deuda de la lucha constante de la la ciudad y el infierno? ¿Tú de que no podemos hacer? ¿Tú de que nos quedarnos? ¿Tú de que nos quedarnos en el marido? ¿Tú de que nos quedamos en el marido? Tengo mucha curiosidad de saber quién cojones es este tío, macho. A lo mejor es un mandado, como han dicho, a lo mejor sí es verdad que realmente no es... Tengo que quitarle la máscara. Oh, fuck. Estamos de incoñito. Que no dejes entrar, coño. Están follando, ¿no? Porque estamos perdiendo tiempo. Entra, tío. Entra, macho. Me cago en la puta. Oh, ¿en serio? O tiene poderes de algún tipo. Lo dice súper tranquila, ¿eh? Cuando acaba de ver cómo se ha cargado una persona, tío. ¿Qué escalera? Ah, coño. Es un momento para robar. Oh. No, no, no. ¿Con quién coño peleó aquí? Porque esto fue después del asesinato. Oh, se ha ido por la ventana, ¿verdad? Oh, ahí va a ver el libro. Ah, pues no. Las poesías, pero eso no es nuevo. Pelearon, básicamente, ¿no? Peleo aquí con alguien. No, no. Una pelea seguro, vamos. Y uno se cayó por ahí. A ver, a lo mejor podemos juntarla o algo así. Qué tío, ¿por qué robaron una joya ahora? Tendría que ir a buscar el cadáver, ¿no? Hostia, al revés. Me han matado el cintriano este. Cojones. So, this is the tracker. A witcher, ¿no? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here. But I've only found evidence of a fight. Seems the centrians killed as last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. Hmm. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything in full detail. ¿Ves? Digo, iba a decir, se parece sospechosa. Y ahora de repente dice que nos lo contará. O sea, que algo tiene que saber esta señora, ¿no? I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me. So, I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed. And then, he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He... Fell out of the window. Just so. Hmm. Buscaba la joya, pero ¿por qué esa joya? ¿Por qué esa joya? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why that's the heart of Toussaint. Orianna, how did you ever come to have it? I bought it. Many years ago, from a young woman. ¿Ahora compran joyas? Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The heart of Toussaint. Representation is pretty faithful. Sentryan must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So... So it is not him we seek. Joder. But his employer. Vamos hacia atrás todo el rato, tío. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked a Orianna with. Hunting life. Used to skin game. Got an emblem on its shield. This crest is used by the lords of Duntime. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Ya no es que sea la última. La nueva. Es la única que tenemos. No tenemos nada más. Duntime. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this, Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights. Though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Vámonos. Orianna, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Where it gets out, he, uh, failed in his attempt to steal the jewel, his employer could run. Y Henrietta no podía decir ahora, eh, la joya es mía, es mi familia, me la llevo. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again, by anyone. Forgive me, Madam Orianna, but might I have a word? You must excuse me a moment. ¿Qué cojones pasa ahora? Hmm, me resulta sospechosa, eh? Es raro, tío, es raro, muy raro. No solo viene la joya, los asesinatos también. ¿Qué hablas? El desterrar no es nada, no es ninguna tontería, ¿qué cojones hizo? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No No, Geralt no 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 Le da otra vez sin querer, perdón No 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 ha obtenido un nuevo importe. Tienes que ir a Duntime y si Sianna está ahí, tienes que encontrarla. No importa lo que ha hecho, ella no va a ser asombrada en cualquier forma o forma. Tienes que asegurarse de eso. Hombre, si me atacan... yo que sé, pero vale, ok. Voy a encontrarla si ella está ahí. Espero que lo hagas. Mucho deseo hablar con ella, hermana a hermana. Tu gracia, Geralt, me gustaría presentarles... Regis, qué sorpresa. No tenía idea que estuvieras en Beauclair. Y esto es... Oh, fuck. Oh, ella no lo sabe. Yo sí lo sé. Uh, ella también es inmortal, ¿o qué? Sí Uh, qué tenso está esto Uh, qué tenso Oh, qué tenso, ¿qué tenso? Claro que sí, deja a Detlaf con la duquesa Cuando realmente no sabes, ¿no? O sea, no confías 100% en él, pero bueno Correcto Ha, ha, ha Ha, ha ¿Por qué no se tapaba, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si va y se va a cargar a todos Por favor Si, soy un brujo, cojones No te acuerdas Yo puedo, confía en mi No te acuerdas No te acuerdas Contrary to what common folk believe Choosing a wine is not nearly as easy as it might seem Especially a wine to be served to two exquisite ladies Regis, gallant I get all the more that I shan't finish the second bottle with you Duty calls Your grace, always a pleasure I thank you for your help, it's been invaluable Geralt, will you see me out? Vamonos Ella no sabe que... Que Regis es un vampiro, eh? Si te contara Si tu supieras Que si, que me voy al castillo ese Nah No hace falta Vale Lo vamos a dejar por aquí, eh? En cuanto acabemos esta misión Hemos avanzado un montón en la historia, tío Y está interesante A ver si de verdad es su hermana O no hay alguien detrás de su hermana O yo que se que ¿Por qué? Porque este paso vamos a tener personas sobre... Al final el malo voy a ser yo, ¿sabes? Lo hice todo yo Me levanto por las noches Y planeo asesinatos Espérate que se me actualice todo esto Nivel 49 Estas misiones te dan un huevo de experiencia Es la polla esto 1300 también Maravilloso El hombre de cintra Hombre, no me esperaba que pasara todo lo que ha pasado al final, la verdad No ha estado nada mal La toma del castillo Bueno, pues continuaremos el próximo día Yo voy a proceder a grabar la partida Ahora pues Hasta el siguiente vídeo